Mami yo quiero dártelo y dártelo y darte todo mi amor Hasta que digas que ya te has cansado de mi Hasta que ya no te queden ganas de seguir O hasta que mi corazón deje de latir Mami yo quiero dártelo y dártelo y darte todo mi amor Hasta que digas que ya te has cansado de mi Hasta que ya no te queden ganas de seguir O hasta que mi corazón deje de latir Vamos a otra ciudad, a otro país, a otro planeta Donde estemos juntos sin que nadie se entrometa Donde pueda volar contigo encima de un cometa Donde tu mirada sea mi único poeta Quiero que tus besos se conviertan en mi dieta Quiero que guionices mi película completa Donde el único argumento sea una viñeta Donde diga que para el amor no existe una razón Solos tú y yo, como en un cuento Tú y yo, nos lleve el viento Tú y yo, que posee el tiempo Hasta quedar sin aliento, baby Nos entendemos a la perfección En el idioma del amor no existe traducción Parece un cuento ciencia ficción Donde la protagonista me robo el corazón Y quiero que seas el principio de mis melodías Quiero abrazarte por la mañana y durante el mediodía Deseo quererte siempre como en el primer día Cuando te quería tanto pero a decirlo no me atrevía Y quiero verte soñar siempre junto a mí Para poder empezar la historia sin fin Quiero usar tu buena química de cojín Y que pasemos todas las noches en mi jardín Cantando nuestra canción favorita Esa que no tiene normas y no está escrita Que no lloren los ojos porque sea bonita Eso es todo lo que cualquiera necesita Mami yo quiero dártelo y dártelo y darte todo mi amor Hasta que digas que ya te has cansado de mí Hasta que ya no te queden ganas de seguir O hasta que mi corazón deje de... Mami yo quiero dártelo y dártelo y darte todo mi amor Hasta que digas que ya te has cansado de mí Hasta que ya no te queden ganas de seguir O hasta que mi corazón deje de... Solo es tú y yo como en un cuento Tú y yo nos lleve el viento Tú y yo que posee el tiempo Hasta quedar sin aliento Solos tú y yo Como en un cuento Tú y yo Nos lleve el viento Tú y yo Que pase el tiempo Hasta quedar sin aliento, baby R-S-L R-S-L